Buenas noches gente, hoy en este video quiero comentar un tema del sistema de coordenadas que utiliza Revit porque pues he visto que hay mucha gente que tiene confusión con eso y pues voy a tratarlo de explicar como la forma más rápida y pues fácil de que se pueda entender porque pues esto lleva muchas veces a confusión y hay que entenderlo pues a la perfección para no tener errores cuando abrimos un proyecto, vamos a cerrar este, pero con eso voy a explicar vamos a abrir otro proyecto, tiene que estar, bueno, todos los proyectos tienen estas dos convenciones que ahí están movidas pero vamos a abrir un nuevo proyecto para que lo vean puede ser cualquiera, construction o architectural, pero pues da igual porque de todas maneras esos sistemas están en todas las plantillas de Revit las que trae por defecto, las otras que uno crea también se debería poder lograr pues estos iconos digamos que están aquí, voy a explicar todo desde un principio y con detalle pues para que no así se alargue estas vistas que están aquí, que son esos triángulos con esos cuadrados son las vistas, dos familias, una que es como el plano de corte y la otra como es la referencia de donde está ubicado con respecto a los ejes de acá esas vistas, cada una está orientada para que el proyecto se pueda visualizar en todas sus vistas porque una cosa importante es que el proyecto está, o sea digamos cuando se hace este objeto de entorno en 3D visualización y yo hago por ejemplo, inserto cualquier cosa, un componente por ejemplo esto entonces mi eje X está hacia la derecha perdón, y así, perdón el X está a la derecha y el Y hacia arriba y el Z pues está solo en la parte de arriba o sea en la altura lo que se ve aquí en el cubo X, Y y hacia arriba Z ¿por qué digo eso? porque pues estamos dentro de un entorno virtual donde este objeto se representa en todas sus vistas entonces este objeto si yo lo muevo, lo roto lo pongo de cualquier forma o cualquier otro objeto, puede ser cualquier objeto, no necesariamente una mesa por ejemplo este árbol ese objeto se representa en todas sus vistas y se visualiza a través de estos objetos que les explicaba esta vista que es como un corte para mostrar hacia la derecha y esta hacia la izquierda y esta hacia adentro entonces ese cuadrado digamos que se nos forma ahí voy a hacer un circulito, un cuadrado para que se vea para que se vea ese cuadrado que se nos forma aquí es el rango del área, digamos el área útil que Revit deja más o menos para que uno pueda trabajar los proyectos esto se puede mover igual si yo quiero mover las vistas y agrandarlo pues lo puedo mover y no pasa nada pero pues eso es cuestión de proyecto, de cada proyecto esas dos líneas tienen más o menos 60 por 60 o si, más o menos 60 por 60 de ancho, 50 por 50 igual no importa tanto lo importante es que se entienda el concepto de que estos son esto es lo que se va a representar si yo cojo y lo muevo a esto hacia acá esta vista por lógica ya no se va a poder ver porque pues aquí está en una línea entonces esto ya en esta vista no se va a ver se va a ver en esta y se va a ver en esta y se va a ver en esta pero en esta vista no se puede ver por lo que digo, aquí está la línea de corte y este es el objeto que le está diciendo a Revit donde está el delante, el atrás, el izquierdo y el derecha por eso tiene esta flecha que dice aquí está este icono que dice que está marcado esta palomita entonces ok, una vez entendido todo eso volvemos a poner esto acá hasta ahí todo perfecto y todo pues creo que es claro es bastante claro los puntos que quiero mostrar aquí en 3DC es exactamente lo mismo pero pues es para explicar todo a detalle es para explicar todo a detalle entonces nos volvemos aquí al proyecto en el que estábamos es exactamente lo mismo o sea, pues pueda, si quieren, no sé si dejarlo aquí o lo puedo hacer acá en el otro o sea, aquí lo que hay es un fraccionamiento digamos, es exactamente lo mismo porque yo creo que la gente se va a confundir y va a decir ¿pero por qué tiene dos proyectos y eso? bueno, pues porque cuando vamos a hacer un proyecto de arquitectura aquí en el 1 no tenemos esto así abierto tenemos todo, digamos esto no nos va a salir así mejor dicho lo voy a cerrar y lo vuelvo a hacer para que lo vean pero este es el resultado de lo que se va a obtener a través de lo que voy a explicarles entonces cerremos esto vamos a abrir otro proyecto o sea, es igual este nada más lo hice para que entiendan el concepto de la visualización de un 3D que utiliza Revit ¿sí? para poder explicar y en este vamos a hacer exactamente lo mismo resulta que yo ya quiero hacer mi proyecto y que voy a empezar a hacer aprender Revit y voy a hacer mis proyectos y mis viviendas y mis cosas entonces listo inicié mi proyecto con con la plantilla arquitectónica y resulta que aquí no hay nada no están ni el project surbel ni el project internal que son los dos objetos que nos van a servir para para orientar dónde están las cosas y que Revit lo tiene pero no no lo deja ver porque aquí no lo deja ver aquí no hay nada solo están nuestras cuatro vistas y esas líneas internas que están que es que no existen pero que ya lo expliqué en esta parte que eso existe virtualmente en un entorno para que uno entienda ese concepto entonces aquí no hay nada pero en la vista de planta del primer piso que es esta aquí no hay nada pero si nos vamos a la vista site que todas las plantillas tienen la vista site en la estructural en la estructural de pronto este oculto pero también lo tienen que tener aquí si nos aparece todo este círculo y este triángulo que son el project surbel y el project internal pero resulta que aquí no podemos hacer nada ni moverlo porque todo está aquí nos empieza a dar un poco de información pero listo dejémoslo ahí y ya dijimos que aquí en la vista site si se va a ver eso entonces cerrémoslo cerrémoslo y seguimos en la vista 1 entonces resulta que en la vista 1 nosotros vamos a activar visibility graphics y nos vamos a ir a ah perdona y nos vamos a ir a aquí a la parte donde dice site siempre verifiquen toda esta parte para que puedan hacerlo a la par como lo hago yo se van aquí a la vista donde dice al en la parte de visibility y buscan donde dice site ¿por qué sale site? porque site es la vista que estamos mirando ahorita acá que es la que nos representa eso pero como estamos trabajando aquí el visibility graphics en la planta 1 pues aquí también lo podemos ocultar y lo podemos ver podemos ahí están apagados porque si ven que ahí no hay nada pero si yo los prendo ambos survey project base point y project survey que son los dos objetos de los que se está hablando el círculo y el cuadrado el círculo y el triángulo nos aparece entonces listo resulta que yo ya tengo aquí para hacer mi proyecto y voy a arrancar y esto no lo puedo mover o sea este círculo que es el project base point pero project base point este si lo puedo mover porque es como el punto base de mi proyecto donde yo puedo decir que este lo puedo mover a cualquier lado y no va a pasar nada porque yo lo que le estoy diciendo es que mi proyecto va a iniciar mi construcción mi línea de enrase va a empezar por acá ah pero si ven que se está corriendo el otro ambos están corriendo cuando mueve uno se corre el otro porque ambos están estrictamente relacionados o sea le estoy diciendo a Revit que yo estoy moviendo este project base point hacia otro punto de pasado en esto que nos está diciendo acá que aquí dice las coordenadas norte, sur, este, oeste la elevación la elevación que es cero porque siempre va a ser cero pero esta elevación también se podría cambiar cuando tengamos terrenos y ya esta altura no va a ser cero pero resulta que yo aquí si lo sigo moviendo inclusive aquí le puedo cambiar hasta hasta la rotación del norte real o sea le estaría diciendo que mi proyecto se va a representar o sea que mis muros y mis cosas voy a hacer un muro para que lo entiendan mi muro empezaría siendo así y mi construcción empezaría a salir así por ejemplo pero resulta que en estas vistas pues me va a quedar así como que triangular y eso yo no quiero eso pues no sé si lo quiero de pronto lo puedo querer pero ahorita no o sea depende del proyecto pero en este caso uno casi siempre trabaja los proyectos el norte siempre va hacia arriba o sea que estos muros casi nunca se deben dibujar así sino que se deben dibujar para que nuestra vista empiece a salir con respecto al cuadrado que veíamos aquí en la anterior o sea que todo se represente digamos de la forma cuadrada ahí me salgo un poquito del tema y yo sé que se van a confundir un poco pero es necesario explicar todo eso para que se pueda entender todo a detalle aquí yo sigo moviendo esto este survey point ahora si digamos voy a explicarles lo que significa digamos este survey point aquí nos dice que es interna o sea quiere decir que esta es la unidad de coordinadas un unit coordinate system que maneja autocad que es el eje x y el eje y o sea ese eje x y eje y como cuando lo vemos en autocad casi siempre lo vemos que está aquí aquí en la parte en la parte izquierda abajo porque en autocad pues no tenemos este project base project base point pero este si lo tenemos el el survey point que allá sería el el doble ucs word coordinate system y aquí nos marca que si están con respecto o sea que este nos está diciendo que este este survey point está ubicado en 0 0 0 0 y al principio nos deja unidos nos deja este como lo veían antes nos deja este encima de este en el mismo sitio pero nosotros los podemos mover les podemos decir que se desbloquee con este pin este también lo podemos desbloquear y ambos los podemos mover de todas es como si le estuviéramos desbloqueando todo para que nos deje digamos mover todo libremente sino si uno no los mantiene bloqueados pues él va a tener siempre su restricción una con respecto de la otra del otro punto digamos si yo le pongo aquí 45 como este está bloqueado ah no ahí lo roto si ve roto el eje o sea estamos moviendo como las unidades de coordenadas del sistema como que diciéndole como cuando vemos esos planos de autocad que están girados para trabajar terrenos esto se utiliza bastante para ese tema de trabajar terrenos o sea aquí en revit se puede hacer absolutamente todo como yo lo roté a 45 si ven que se me roto se me roto el project base este el internal este que es el internal se me yo lo puedo mover así hacia acá izquierda y derecha perdón el de la izquierda es el project internal y este es el proyecto la base del proyecto o sea quiere decir que mi base de proyecto digamos si yo tuviera un lote voy a dibujar lo que estaba diciendo si yo tuviera un lote con mi línea de propiedad aquí y si y si aparte de eso yo quisiera hacer lo que estaba diciendo que importar líneas desde autocad desde terrenos topográficos y decirle que mis distancias no van a ser desde el punto este o este sino que va a ser un un levantamiento con coordenadas topográfico lo insertaría aquí por todos los puntos e inclusive aquí se puede insertar algún insertar un número de coordenadas de sistemas desde map desde autodex de los programas de de terrenos de autodex y los de civil los de civil cat entonces para eso se utiliza esa la esta este que dice create entering distance and viewings pero para este caso pues lo podemos hacer como sketch para dibujar un terreno como si digamos mi línea de propiedad fuera o sea mi línea de propiedad significa que mi lote es este digamos que voy a inventarme un lote ahí extraño pero pues son los de la vida real un lote así y ahí ya está mi lote listo esa es mi línea de propiedad o sea de aquí para allá nada es mío por eso les explicaba lo que lo que salía acá este cuadrado interna este cuadrado que yo dibujé aquí sirve para representar este mismo concepto quiere decir que mi proyecto de aquí para allá y para afuera no va no va a salirse de ahí porque mi línea de propiedad es esta son todos muchos conceptos al mismo tiempo no sé cómo voy a titular este vídeo porque pues son muchísimos conceptos pero es lo necesario para que se entienda se va a extender mucho yo sé que ya lleva mucho tiempo y que es más difícil que si 15 minutos pero es para que se entienda todos los conceptos listo entonces digamos que lo que yo quiero aquí ahora sí voy a hacer mi proyecto ya diseñé todo y ya voy a dibujar mis muros no sé así y mi casita va a ser acá por ejemplo mi lote mi proyecto entonces todos estos muros le voy a decir que van hasta hasta el nivel 2 y lo dibujo aquí y bueno supongamos que no sé cualquier cosa que se me ocurra que se me ocurra voy a hacerla aquí y aquí y ahí está mi proyecto ese es mi proyecto muy sencillo ahí entonces lo que decía aquí está mi línea de propiedad o sea mi lote aquí me dice tabla es porque es lo que les decía si quiero insertar puntos para referenciar con respecto a qué entonces eso es lo que quiere saber Revit por eso él no lo deja bloqueado desde un principio él quiere saber este rectángulo hacia dónde lo tiene que reflejar con respecto al mundo o sea hacia lo que vamos a ver aquí en la realidad virtual y en el mundo real por eso él dice por eso él dice ángulo al norte real y el norte real siempre va hacia arriba entonces este norte real no debería ser cambiado a menos que nosotros quisiéramos representar así como salía acá el proyecto entonces si yo hago mi vista él no va a tratar de mostrarme de esa manera la visualización pero estos objetos se van a seguir siendo estos objetos que son las vistas si se van a seguir viendo planos yo aquí le puedo poner que tiene tres mil pero sea tres metros entonces este número de coordenadas que nos está dando aquí que es nuestra coordenada de x y y z es lo mismo que lo que decía digamos como los de autocad que nosotros veíamos que están referenciados hacia otros puntos eso se maneja de esa forma digamos si yo lo pongo acá aquí le puedo volver a colocar aquí que tenga si lo mismo es 45 y que mi survey point internal va a estar en en o sea estos números que me está dando acá están referidos a este por eso digo que ambos están estrictamente relacionados y hay que tenerlos los dos en cuenta igual se embolata uno igual si quiere irlos moviendo y eso no pasa nada porque igual lo importante es entender el concepto aquí nos está diciendo que está a 32 mil cuatrocientos cincuenta y tres en el eje norte sur y a menos nueve mil seiscientos sesenta y ocho o sea nos está dando nueve mil seiscientos sesenta y ocho este doble u o sea nos está diciendo que desde aquí nos está referenciando este punto a este punto y para qué nos sirve eso pues porque cuando tengamos que ubicar un punto en las coordenadas reales lo podemos colocar con libertad diferente que si yo los dejo como viene Revit que viene bloqueado todo viene como como estaba acá en la que veíamos aquí que venía todo así cerrado entonces no podemos hacer esas ubicaciones entonces nos sirve para poder ubicarlo y decirle que nosotros queremos arrancar desde acá entonces desde acá o sea nuestro 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 punto base interna o sea la parte interna del eje x el doble ucs pues el doble ucs el word coordinate system lo estamos moviendo pero pues bueno o sea en este caso lo podríamos usar lo que yo siempre hago voy a darles el consejo de lo que yo siempre hago igual esto se puede ir moviendo porque pues cuando trabajen con ingeniería civil ese punto no va a estar siempre acá como lo vemos siempre en el autocad que lo veíamos en x y y y z que siempre lo veíamos en lo veíamos acá en lo veíamos aquí siempre como lo veíamos en autocad que igual los que trabajan en la parte civil si me van a entender perfectamente porque pues este este punto de x x y y y z también porque aquí no lo muestra no no va a estar ahí o sea digamos cuando insertamos puntos y toda la parte topográfica pues eso no va a estar ahí porque pues lo que decía si vuelve y lo pongo otra vez a 45 el vuelve y se corre vuelve y queda otra vez x y y porque otra vez lo mismo está referenciando con respecto a este punto entonces toda esa triangulación de conceptos uniéndose con respecto a a que nuestro lote está movido y que Revit necesita saber dónde es el norte y ubicarse en el espacio eso es lo que manejan estos dos esos dos sistemas que sería el project base project base point y el survey point interna entonces Revit utiliza esas dos herramientas y esos dos iconos para ubicarse para él saber dónde 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 tiene que ubicar y cómo tiene que dibujar estos elementos de mi proyecto y cómo y cómo tienen que medir las cosas si bien que ahí ya las no empieza o sea como está inclinado pues es más difícil que él empiece a entender dónde están las cosas entonces listo hasta ahí todo lo teórico y todo pues un poco confuso para la gente que está iniciando pero ya cuando pues lleva más tiempo y empieza a trabajar con los proyectos ya reales esto es esto ya es avanzado digamos esto esto no es para personas que están o sea esto ya son conceptos más avanzados que necesita más tiempo para digerir pero pues no significa que no lo puedan entender o sea eso es es la gente que ya viene de autocad pues lo va a entender fácil pero se demora tiene 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 su 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 nivel de complejidad pero es o sea a la vez es sencillo sino que hay que dedicarle el tiempo para entender esas cosas para sí para entender esas cosas entonces otra vez resulta que nosotros lo tenemos bloqueado él lo bloquea y lo o sea ese bloqueo y desbloqueo es como para que para que nosotros lo podamos manipular y lo podamos como bloquear y dejar en un solo punto y no y sí para él de todas maneras se sigue moviendo porque de todas maneras sigue estando relacionado como lo explicaba entonces vamos a volverla a poner otra vez en cero para que esto se nos el project el survey point vuelve otra vez se nos quede otra vez como debería ser en x y y así como está acá entonces resulta que yo voy a poner aquí ese survey point por eso es que trae esas manejitas que trae en el centro ese más ese cruz que se alcanza a ver ahí es para que nosotros lo ubiquemos digamos por ejemplo que mi topógrafo me tomó este punto acá este punto acá que está a 14.956 y menos 7.304.7 ese punto nos lo dio un estudio topográfico donde nos dice que la elevación puede ser otra puede ser 500, 1000, 2000, 2600, lo que sea metros sobre el nivel del mar pero pues ahora no, no sabemos pues le vamos a dejar en cero pero pues ese punto podría estar en la parte alta podría ser un metro diez metros diez mil metros porque en el corte pues y se nos va a ver que o sea en la parte de abajo pues ese punto puede estar acá y el otro puede estar acá cosa que pues el el corte de nuestro terreno se nos va a ver así hacia arriba pues entonces listo este punto ya nos ya le dijimos que está hacia allá ahí lo tenemos desbloqueado lo vamos a bloquear a ver si nos lo deja seguir moviendo si nos lo deja seguir moviendo eso es básicamente para que él o sea es básicamente como orientación interna del programa pero ya aquí nosotros le podemos decir que este project este project base point o sea ahí nos está diciendo project base point significa punto base del proyecto o sea nuestro nuestro punto de enlace o sea nuestro nuestro donde vamos a empezar a construir el proyecto eso es lo que significa este project base o sea punto base donde vamos a empezar a replantear nuestro proyecto digamos que eso está allá y aquí va otro muro que viene por ejemplo así entonces digamos que este lo podemos mover y vamos a decir que aquí en este en esta línea torcida que queda nuestro muro hacia allá bueno eso ya todo depende del diseño pero así van a ser los casos extremos para que entiendan estoy haciendo todo lo más extremo para que para que se entienda y ahí lo ponemos acá entonces ahora sí ya si me entienden ahora sí ahora sí ya Revit ya otra vez la línea que nos la línea virtual que yo trazo pero es una línea virtual para entender nos está diciendo que otra vez nos está referenciando sí él está diciendo desde aquí desde el project internal desde el survey point no sé lo que significa esta palabra survey pero podemos hasta cambiar miren podemos decir que ese survey es otro hasta la podemos duplicar pero pues ahorita no 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 podemos hacer varios puntos porque pues si tuviéramos varios levantamientos y decirle que otro va a ir por acá por ejemplo pero eso es para proyectos donde ya son proyectos más de ingeniería eso son para redes para hacer cosas donde vamos a tener una altimetría diferente para hacer una tubería inclinada para hacer cálculos de de inclinaciones de tubería con respecto a terrenos pero pues aquí en la parte de terrenos nosotros vamos a hacer es un terreno pues sencillo no 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 es tan complejo lo que podemos hacer con Revit entonces listo ahí ya tenemos otra vez acá tenemos el project base point nos está diciendo que es cero cero si si yo lo empiezo a mover yo le marco aquí porque eso es lo que se van a confundir si yo le marco cero él se empieza a correr otra vez a donde al punto de inicio al punto de inicio pero está desbloqueado entonces ahí viene el trick la parte triquiñuela si le digo aquí clic derecho y le doy mover a la localización inicial él se mueve otra vez al centro si ven a la parte donde iniciamos todo el proceso y este 17 tan 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 otra vez nos está marcando con respecto a la línea de allá entonces si me entienden lo que hay que hacer es ubicar este punto donde estaba aquí donde va a arrancar mi proyecto ahí va a arrancar mi proyecto ahí voy a empezar a construir un edificio está en la elevación x pero puede ser 50 metros lo que decía listo hasta ahí va a arrancar y este norte ese es lo que decía la referencia con respecto al otro entonces hasta ahí o sea digamos si yo los muevo así podría ir trabajando o sea ahí ya podría ir o sea ya si yo hago esta línea la puedo borrar porque pues es sólo para una guía pero como estoy en la vista 1 pues por eso es que eso viene oculto porque es algo que nos confunde hasta cierto punto y otra vez lo podemos dejar así ahí está desbloqueado ya lo podemos dejar quieto porque ya vamos a decir que nuestros muros se van a empezar a construir desde este punto siempre verificar que verificar que si ven que yo lo muevo y ya él se empieza a mover con el muro porque él ya ya lo desbloqueé entonces él dice uy no pero o sea que están moviendo todo el edificio o sea todo el edificio se está moviendo él es inteligente en esa parte él dice no estos puntos se están replanteando o sea quiere decir que por alguna razón movieron el proyecto entonces es muy interesante esto porque si ven que el proyecto se mueve pero siempre mantenerlo dentro de la dentro de este cuadrado virtual igual que mostraba aquí para que no se salga de las vistas y no si no genere error esto ya lo podemos cerrar pero pero interesante este 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 movimiento para mí también es nuevo porque no había visto que Revit pudiera hacer eso o sea pudiera mover con respecto a eso y mueve absolutamente todo mueve también el mueve la parte interna de los nueve o sea si me entienden ahí está todo absolutamente todos los conceptos que he explicado en este video tan largo ahí se está moviendo hasta la parte la parte de las vistas o sea es como que este punto está dominando todo todo el concepto ahí pero desde que yo lo tenga desbloqueado desde que yo lo tenga así como está está bloqueado de todas maneras esa línea virtual esas dos uniones se nos está de todas maneras generando si si yo vuelvo y lo muevo vuelvo y se y se mueve se mueve todo completo entonces vamos a a dejar así y ya está abierto esos esos son cositas ahí que igual se le puede ir moviendo hacia adelante y hacia atrás pero siempre sabiendo hay que saber lo que se está haciendo otra vez ahí nos dice que está a 16 metros si yo lo muevo ya me dice que está a 15 o sea sigue referenciando con respecto a este punto este si no no nos deja mover no nos deja cambiar las referencias porque como decía ambos están estrictamente eh localizados y bueno hasta ahí digamos que otra cosa adicional hasta ahí o sea ese es lo que pues yo no sé si si me habrán entendido de todas maneras si pues si no si si me dice entender si me dice si explique entender bien eh es un poco complejo yo sé que no es tan fácil de entender así solo con palabras pero metiendo mano es que uno se da cuenta y entiende estas cosas por ejemplo lo que decía yo no había visto que al mover esto él mueve absolutamente todo cuando yo lo desbloquee si yo lo vuelvo y le digo que le doy clic derecho y no me deja mover a la selección porque esta 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 sin bloquear si yo lo desbloqueo y le digo otra vez que mueva la start to location vuelve y lo mueve por allá entonces pues es bueno y pero hay que ir haciéndole metiéndole mano vuelvo a dejarlo otra vez bloqueado porque ya quiero que mi proyecto va a localizarse ahí ahí ya ya si me entienden ya 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 entiende que el muro principal donde se va a arrancar a iniciar es este si yo después quiero ir haciendo mis 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 ya ya aquí nos empieza a complicar mucho más si ya yo le digo que este punto aquí ese va a ser ese ese punto de de si norte ahí me está dando otra vez lo que lo que decía al principio si me entienden porque el proyecto tiene que ser desde un principio antes de iniciar tiene que estar ubicado con respecto al norte hacia arriba además porque según las normas internacionales el norte siempre va hacia arriba o sea nuestro norte siempre debería ir hacia allá que nosotros lo podemos modificar aquí como les decía si yo le pongo aquí a 45 se rota se rota este pero siempre ahí ya nos está diciendo que el nuestro si nos está referenciando con respecto a este punto pero ya ahí se entiende o sea ahí ya son palabras ya que sobran porque pues igual ahí ya se entiende que se está referenciando con respecto que el norte es hacia arriba y así nuestro lote sea diferente si por ejemplo nuestro lote fuera así no importa porque pues igual eso eso ya son o sea son conceptos que que lo van a ver es cuando ya van a hacer un van a hacer un proyecto real pero pues están súper chéveres los conceptos para para eso es entre medio y avanzado todo lo que lo que he dicho entonces adicional de eso que más pues no o sea ah bueno como estoy en la vista 1 lo que decía ese ese punto ahí si ya lo 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 dejamos ahí vamos a a vamos a hacer otro spot coordinate acá y ahí me da la distancia si eso es todo para la orientación de Revit si es lo que estaba explicando antes es todo para que él sepa dónde están las cosas y de dónde a dónde las tienen que referenciar para que después ya a la hora de hacer las cosas él sepa con respecto a cuáles son esos 90 grados y dónde está o sea básicamente ese project base point donde arranca el proyecto y este project internal este project internal survey point internal o punto internal es nuestro nuestra unidad de coordenadas de sistemas aquí como decía se pueden tener varios porque se pueden tener otro acá otro acá otro por acá un día allá no sé un mojón una parte del terreno un árbol algo que que sea una cosa inamovible pues para que digamos que no vaya a variar digamos que yo tengo aquí un árbol muy importante en mi proyecto que no se puede tumbar no se puede derribar porque porque sí porque no va a dañar la naturaleza entonces tengo que dejar ese punto ahí entonces yo podría también hacer lo mismo hacer otra igual a estas y decirle no este punto aquí este punto con esa distancia de norte a este va a referenciarse con otro con otro eso es un poco más complejo la verdad hasta ahí llega lo que hasta ahí llega lo que yo he trabajado porque ahí digamos si si se hiciera otro otro tenemos el word coordinate system acá y se le le insertaramos insertaramos otro le insertaramos otro otro en el site nuestra propia otra otras distancias acá ya la cosa se empieza a hacer mucho más compleja pero pues yo no lo he hecho entonces pues hasta ahí podría decir porque este sería para otro para otra oportunidad yo no lo he hecho insertándole puntos desde excel por trabajando ya directamente con los ingenieros ustedes saben que si ya es con la información topográfica y también también no todo no lo podemos que saber los arquitectos o sea también tiene que o sea haber otros otros puntos de referencia como el que estaba acá que dice también cuando le di doble clic se se me palomio una opción para vamos a borrar esto para que se a ver si se deja si cuando ya leí aquí inside miren ahí me salió la parte si yo quiero user orientation y posición el proyecto al sitio con relación a los otros edificios hay muchas formas de de si ahí me está diciendo me está confirmando lo que yo estoy diciendo muchas formas de de referenciarse con otros sitios entonces quiere decir que yo puedo hacer otro que se llame que se llame el edificio x ese edificio x lo tengo por allá en algún lado ah pero el internal el internal siempre tiene que quedar sin internet porque ese es el que el revit maneja su base no debería uno ponerlo current o sea dejarlo que que sea el principal este edificio x vamos a ver que que propiedades si yo le hago así si yo le hago así vamos ya lo duplique y la i es el interna vamos a poner como si hubiera un edificio digamos acá hasta ahí llega pero hasta aquí ya es improvisación porque la verdad nunca he hecho eso pero pues bueno ya igual de todo de todo se puede aquí en youtube para eso pues es mi canal se puede hacer no se debería hacer porque digamos este debe ser el internet ya tendría que tendría que generar otro 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 unidad otro unidad de sistemas para para que para poder pero no sé entonces porque me deja bueno pero igual eso ya lo dejo para siguiente una duda y también de tareas si alguien sabe para que me diga que este o sea como hago para referenciar que quiero hacer otro surf y allá entonces esto se debería poder copiar pero no se puede o se debería poder crear otro similar pero tampoco se puede bueno pero pues de todas maneras creo que se entendió todo el concepto siempre digamos eso que yo hice ahí como no me está funcionando para nada siempre digamos si yo ahí improvisé un poco de cosas que no que esta parte no sabía entonces eso yo lo voy a borrar siempre hagan eso porque si se empiezan a mover todavía lo loco pues ya si se van a volver locos y también de paso Revit también se va a volver loco porque no va a saber nada no va a saber pero son cosas que son cosas que que es también toca meterle manos y no podemos tampoco tenerle miedo a Revit eso eso es una cosa por eso que no sabía cómo iba a llamar este video pero pues bueno bueno gracias y ojalá que les sirva y les sirva sobre todo a ustedes a la gente que que está detrás del computador allá como yo estoy ahorita o sea porque a pesar de que que estamos lejos digamos se puede haber una si una una unidad y que estos conceptos pues sirvan y de pronto ya digamos también para para hablar con otra gente básicamente para eso es que subo los videos y y listo bueno gracias y y buenas noches ahí ya queda nuestro proyecto sin pues lógicamente hay esta línea en 3D la podemos borrar porque pues esa línea no no si no no esas líneas no se deberían ver ahí ya está nuestro proyecto muy muy equis pero pero espero que se haya entendido de todas maneras si ya algo no me hice explicar no me hice entender pues pues me dicen y de todas maneras yo lo trato de de buscar de pronto otra forma si no se entendió pero pues yo creo que con ese video tan largo se tiene que haber entendido me repasé varias veces lo mismo listo casi 40 minutos vale entonces gracias y adiós y esto lo podemos cerrar porque no ya ya hasta ahí llega adiós m ni